Hoy la entrevista desde la U es bastante particular. ¿Por qué? Porque esta vez nosotros no buscamos al entrevistado, sino que él nos buscó. Así como lo oyen. Es un gusto para mí presentarles al estudiante de segundo año de la carrera de enseñanza de la matemática, Eduardo Ruiz Corrales. Eduardo, bienvenido desde la U. Te cumplimos. Nos vendiste tu idea, tu tema, y efectivamente dijimos sí. Traigamos a este estudiante a la entrevista de fondo desde la U. Eduardo, vos tenés un canal en YouTube. Que se llama Edumate, en el cual ayudas a los estudiantes de secundaria o a los estudiantes de nuestro país a lidiar con el tema de la matemática. ¿Por qué decidiste hacer este canal en YouTube? Bueno, primero que todo, muchas gracias por haberme aceptado en el canal. Bueno, empecé con esta idea, primero que todo, para aportar mi granito de arena, ¿verdad? Como estudiante de enseñanza de la matemática, a todos esos estudiantes, principalmente que están haciendo bachillerato, siempre es como una traba muy grande y además que no solo que estén en el colegio, sino que ya tal vez que quedaron rezagados años anteriores y entonces están buscando por otras formas de hacer el examen. Entonces, para que tengan ese apoyo desde sus casas y así puedan estudiar cuando quieran, en cualquier hora, desde sus casas, ya sea con su celular, en la computadora. Y entonces, así, darles, como les dije antes, un granito de arena para que ellos puedan apoyarse en esa área de las matemáticas. Yo me pregunto, si ellos ya tienen sus profesores en las escuelas o en los colegios, ¿qué de diferente es esta opción que vos estás presentando? Aparte, obviamente, de la cuestión tecnológica. Es decir, ¿por qué crees que sí les vas a poder ayudar? Bueno, primero que todo, ¿verdad? Cada profesor tiene su diferente forma de enseñar, ¿verdad? Además, que esto, como lo dice usted, tiene la parte tecnológica. Además de eso, no es algo como que se esté imponiendo ni nada de eso. Más bien, el estudiante tiene que ir a buscarlo. Y muchas veces, cuando el estudiante tiene ese incentivo, va a adquirir los conocimientos mejor, porque va a tener una motivación. Entonces, por ahí va esa parte. Además que, bueno, he tenido muchos comentarios positivos también, que me dicen que explico muy bien. Yo, inclusive, al principio, pensé que iba a ser muy difícil desde un video poder hacerlos entender a los estudiantes, pero más bien la respuesta que he tenido es muy positiva. Muchas veces más bien me dicen que me entienden más que al profe del colegio. Precisamente a eso iba en este momento. Y vos venís y estás estudiando segundo año de enseñanza de la matemática. Antes estudiabas física pura. Correcto. Interesante combinación. Esta práctica que estás haciendo con tu canal, esta propuesta tuya, ¿en qué te ayuda a vos ahora sí en tu formación como futuro profesor de matemática? Bueno, primeramente me ha motivado mucho también por todos esos comentarios positivos. E inclusive en un futuro, ya cuando sea profesor de matemática, yo lo podría tener como un aporte para la clase, un apoyo para la clase. Como que los estudiantes vayan a sus casas, revisen los videos y así ya vengan como con una idea de los temas, si es que no lo hemos visto. Y si ya vimos el tema, que por lo menos tengan como un refrescamiento de la materia. ¿Cómo venderle esta idea o cómo lo has podido plantear, me imagino yo, con tus actuales profesores? Porque a veces los profesores no son muy accesibles a lo que proponen sus estudiantes. Sí, bueno, este proyecto más que todo es personal, ¿verdad? Pero sí en algunos cursos de la U le he tomado provecho como para hacer ya sea proyectos para los cursos, ¿verdad? Pero sin embargo, sí siento que muchas veces los profesores necesitan ser un poco más flexibles, en el sentido de que estudiantes como yo, universitarios, si tienen un proyecto personal para aportar su grano de arena a la sociedad, tal vez ser un poco más flexibles y seguir apoyando esos proyectos para que así no se quede solo en la universidad, no solo en el curso, sino que vaya más allá. Dámele a los televidentes, por favor, cómo se pueden contactar con tu canal, cuál es la dirección y demás ya para cerrar la entrevista. Bueno, yo tengo página en Facebook y el canal de YouTube. Entonces, nada más escriben facebook.com slash y edumatecr, igual con YouTube, también youtube.com slash edumatecr. Y así lo encuentran definitivamente. Eso sí, para mejorar el canal, es mejor que vayan al canal directamente y no a la página de Facebook. Perfecto, Eduardo. Pues, felicitarte porque sos una buena muestra de ese estudiante carismático, humanista, propositivo que nosotros tratamos de fomentar en nuestra universidad, en la UCR, para que sean ese tipo de profesionales también. Muy bien, Eduardo. Pues, felicitarte por esta idea. Felicitarte también por habernos contactado y convencernos de que conversáramos con vos acá en nuestro programa. Y desearte los mayores éxitos, en verdad, con tu proyecto. Y muy segura de que vas a ser un muy buen profesor, porque se te nota ese interés y esas ganas de compartir y de ayudar. Felicidades. De verdad, una buena muestra de lo que es ser un estudiante de la UCR. Bueno, muchas gracias. A ustedes allá en su casa, pues, aprovechando esta idea que surgió con Eduardo al contactarnos ellos, yo les invito a partir de ahora a que me escriban a mi dirección electrónica institucional, maria.penabonilla.ucr.ac.cr. Y cuénteme su idea. ¿Qué está haciendo usted como estudiante? ¿Qué propone? ¿Qué le anda por ahí en el cerebro que usted cree que sería bueno que lo trajéramos aquí a desde la U y conversemos con usted o con ustedes sobre esto que ustedes están haciendo, como lo hizo Eduardo desde su iniciativa, que él fue el que nos buscó? Así que ahí les dejo mi dirección para que me contacten y veamos quiénes más podemos traer por acá para conversar de eso que están haciendo como estudiantes UCR. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de su informativo desde la U. Nos vemos a la vuelta de una semana con mucho de lo bueno que se genera desde la UCR para el bienestar de nuestro país. Quedan en compañía de la programación de su canal UCR.